Manurea 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 Amén. 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 Uyumurongo, unuegusa, uriyawachenda, harama somo agera hukura tatotu kwa vana. I somo riyambere, gusangamo, nagirango turirebe, uyumurongo lagaragaza, uruhare, rguimana, nuruhare rgumun. Kande nubisomenezu rasanga, harikobimezi. Bile rekan nuruhare, rguawewowe, rukerikana nuruhare, uriwimana, mubuzima, abugawo. I choncho chambere tuvana, mruri ya murongo. I chambere niki, uruhare rgu muntu, nidu gorubanza. Nuku, uruhare, nuku nshinga nzaburi wese, nshinga nzo muntu wese, ya bakagera. Changwa sikigo chos, ahokivaki kagera. Nuku, alichochoo njine kigena nziru. Umuntu wenjine ni ugen nziru. Umuntu wenjine ni ushirafi imbibi. Umuntu wenjine ni utekeleza, gomba kujeru. Tabagera ima niku tekeleleza. Niwewewe njine witekeleleza. Niwewewe njine wigenera. Niwewewe njine. Urguan uruhare rguawo. Tabagera ima. Nune huwarangisa, uruhare rgu ima na ukabona kuzi. Imana, ikabona kutanga, ibikenewe kugirangu sohoze, ugele, tangwa sohozu lgorugeenu. Rekambereke. Ama kosa tudira, nukuwa lima nari metotu kugirangu ima nilakora munganya wacho. Uyada. Imana, haruruhare rguwayo, hakabanduruhare rguwacho. Nijee ume njimbibi. Nukufu gango, kame nyangu ndavaha, wani aroni, ngarukira hanga, wani umuni. Undi wakabu gato ya, kabu njimbibi zanjari zingizi nih. Imana kira ture rotu kweze. Ikafugati, urubibri kwa njewena, kabu ngarukira. Ndajenda, ngarukira hana, wani wakabizi. Imolemi mbibi yihaye kufaria, nari, ima anakira rebe kavivura. Ati oke. Uwakata, tu wakabu gati, njewa simvaria ngarukira. Ikafugati, njewa urubibri kwa njewa, wani aroni, ngarukira hanga, wani wakatatu. Imani karebe kavivura. Buri wese, wese, yite kerereje urubibri. Bizarangira, urubibri kwa ngarukira, urubibri kwa ngarukira. Urubibri kwa ngarukira, urubibri kwa ngarukira, kurababantu batatu. Imbaragazi mufasha kwa sohoza, urubibri kwa ngarukira. Nukufu gango yu wambeli, aha yigeni, ima nizamu hizwa mbaragazi ingana ngarukira kwa sohoza. Uyi wakabiti, imuheleze, izingana nahari. Uyi wakatati imuheleze, izingana nahari. Buri mundu wese, harite kerereze. Aha sika yimani kabuna kutanga. Imbaragi ima nukuri. Mwana rige emela? Tukwengwa ame? Ichoni sombali gambere, tugomba kwa nahari. Kandi, ngira mbabu giri kiki. Nitumara kumenyako, uriyamurong. Ugaragazi ngarukira, ugaragazi ngarukira, ugaragazi ngarukira. Rukwa achutupo ya ebge. Rekatuje kukindi chaka bilitupo ya namu. Nuko, umundu wese, nimbuto. Changwa se, ningaruka. Ibi teke rezobs. Afet, mogi franset kwa abeo zeneza. Chaka persoene, ou chakene de nou, il e le rezultat de se panser, de sa vision. Tukwate kreze, nomo se noum. Kwe mani shobora, kukugri tchuti teke reze. Neva. Kwe maniwurong, nuta ki m fueled, niipuhu gangon. Kwe theからake ke rezo bene. N kol teke rezobsare, de sa zate. Ni akateke rezoh zeneza, ni jak 230 jainu. Ni akateke rezo, n ubiquira. E mandi zatanga provizyan, ubu coa ziba kwe fasha, kwe, da sa zanint disco, 1, 2 imanas gerzo. 1, 2 imanas gerzo yake. Nuku. Koma uwe sr obye k fanta m Overallapm, Ahora mismo que la gente dice que puede ayudar a intentar que le damos de nuestras necesidades. ¿Puerdan que tú quieres decir? ¿Puede decir? ¡Amen! ¡Epa como escucho la gente que tiene hecha! 기�as si le damos detrás, ¡No lo segurem! 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 ¡No lo seguremos! ¡No lo seguremos! Setembro. ¿En que todo el mundo lo pareció a su vida? ¿Qué dice? ¿No es un problema general? ¿Tú saben las cosas? ¿No es un problema? En laимоquia, el mundo le responde a sus personas a su vida, tenemos antes de que la situación humana, ¿Como tú, la situación humana no puedes se necesitar, no puedes comer esas personas no debes sin nadie, ¿My brain de las cosas? É 착zando la, que nos bandeja de las fronteras. Érbita bien. ¿Vas? ¿Va? 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 C Göbeta. ¿Va? 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 En el Naube, el Naube de Mese, ¿qué es la Mese? Mi story Y ya tuyuba, shimbibi, tu batuwa ayuhari. Mreke mbereke. Ni tukue tukue, nina tukue ni mana, ngova, ugera. Usuami haria, murizaburi, gichacha kabiri, umurongo wa munaana. Thabukariko, bifuka haria, umurongo yaani, santa thabukariko. Kabiri, umurongo wa munaani, ilafuka ngo, unsabe, ama hanga, Ndaya goha, mngo kandi, mngi fraswa, les extremités de la terre. Tiangwa se, mngo, nusaba ni mpera yisi, mngi bifuka, santa thabukariko, mndabi goha. Nnou, kufangwe manani kapabli kukua mahanga, kandi ni kapabli kukua mpera yisi, aliko kukua beraki, wazi sabze. Imanani kapabli kukua hereza, imbibi zosa, zikera kumpera yisi, aliko kumpera yisi, aliko mberenambe. Bibi rava ngo, demande mwa les nations. Nnou, mngo kubi nsaba, nsazigu, kandi nsagu wani, les extremités de la terre, buzo se nsabigu, aliko kukua beraki wakizagute, wabi sabze. Ili, yani, prezi, payere kana ko, ima nambere nambere, bittegere, jako, tumanda kuyisaba, tumanda kuyib gili, nnonot kwa rangi kuyib gila, akotu yisabze, ika soho zabi janji, ni kot kwa yisabze. La palabra de Dios es la palabra de Dios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amén. 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 La palabra es la palabra de Dios. La época que había hecho una cosa que había visto con la guerra. La gente se enterra esa mujera la gente colorida. Les inventes con la guerra de la guerra. ¿Qué es eso? Si Dios le sabe, usted usted es mejor que él no se lejara, usted está vinculando a su vida de la guerra. Esta es la que le sarmuje a mí. Esta es la que le sèche con la guerra. porque no lo quieren perder la explicación y estos son los que están en la vida porque la seguirá en nuestra vida entonces está ahí la que va a ser y la vida y al cual se enganía se enganía se siente en cualquier lugar y había en la vida se le apoyó No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.